Bueno, en nuestro primer bloque lo vamos a dedicar a la estrategia liberal y las creencias de los incautos, lamidos y yuilletas, como después dice el tango, así se baila el tango con Alberto Castillo. Pero, este tema musical nos inspiró un poco este bloque y esta editorial, que es cómo la estrategia literal pudo establecer las creencias de los incautos, lamidos y yuilletas. Nada es casual que las teorías económicas antilaborales, o contra el trabajo, o contra la clase trabajadora y la justicia social, asociadas a las políticas de responsabilidad social empresaria, que se hayan desarrollado en paralelo con el liberalismo, el neoliberalismo y el anarquismo libertario. Yo me dediqué a estudiar esto, estos personajes, y realmente ha sido una planificación meridiana, y con una fuerte inspiración en el modelo económico que indica que siendo pobre y huérfano carente de todo acceso posible a la salud pública y gratuita, a la educación pública y gratuita, los servicios públicos que son propios de todos nosotros y deben ser baratos o gratuitos, y que los boludos pagamos dos veces porque son concesiones a la explotación de los bienes de empresas y recursos del Estado Público Nacional, que vos y yo sostenemos con los impuestos que pagas cada vez cuando compras algo para comer, algo para usar, cualquier cosa para tu consumo. Bueno, esta desgarradora explotación de la credibilidad, lo que te quiero decir es que los servicios públicos, más la universidad, más la educación, más el sistema de salud, compañía, se sostiene con los impuestos que pagamos nosotros cuando consumimos cosas. Esta desgarradora explotación de la incredulidad, cuando decís que los combustibles están baratos, pero si son tuyos, si el petróleo es nuestro, se extrae gracias a la infraestructura que nosotros pagamos con nuestros impuestos, o las tarifas baratas y subsidiadas necesitaban un ajuste, dice Madi un boludo, es para robarte y llevarse millones de dólares gracias a tu sentimiento de clase media de rico pobre, clase media de rico pobre, esto es una definición. Así vivas en el country más destacado del área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, o en el conurbano, y ¿sabes qué? Te están cagando. Solo falta que decidan incautar los afamados depósitos de argentinos en el exterior. Señor, si alguno piensa que me equivoco, dentro de unos meses, ocho meses, un año, me van a estar diciendo tenés razón. De que alguna forma ya está planificado, y desde luego, donde irán a demandar o a llorar al campito o a la iglesia, los tarados que piensan que porque tienen una cuenta, un canuto en el exterior, no les va a pasar nada. Mentira, mentira. ¿Sabes por qué? Porque este gobierno se instaló, gracias, gracias, ¿sabes a qué? Al desprecio que tienen por el pueblo argentino, y se instaló, gracias a la cadena de fundaciones, de la cual vamos a hablar dentro de un ratito, que sostienen el saqueo de este país. Vinieron a saquear de este país y pusieron a este payaso, a la cabeza del saqueo, más todos los payasos en segunda y tercera línea que tienen también, los Estudios Seneguer, los Caputo, ¿sí? O sea, el grado de taradez que tienen es para distraerte mientras te meten la mano en el bolsillo. Escuchemos a Mirey, el nazi de la región. Pero qué mierda me importan a mí los santiagueños, si es verdad lo que dije. Son unos parásitos, lacras, vagos, igual que todo el norte, a Jujuy y Salta los deberíamos regalar a Bolivia. Si está lleno de bolivianos, collas igual. Cuando gane no va a quedar ninguna provincia parásito. Solo provincias productivas van a formar parte de la nueva Argentina. Anda pensando, como viene la película, que es importante la Patagonia. El resto es absolutamente... O sea, lo que quiero decir es que hay un 40 o un 60% de la población que puede ser descartable. ¿Se entiende bien o no? Entonces, el boludo que piensa que porque tiene depósitos en el exterior no se lo van a tocar. Esto está todo chequeado, inventariado, por estas fundaciones que trajeron este tarado. Quizás con razón aún, parece clara la interrelación entre la responsabilidad social empresaria, fíjate vos, y la responsabilidad social de las empresas. Cuando el 40% de los trabajadores trabajan en negro, sin registro, han echado entre el sector privado en negro y el sector público más de 120.000 trabajadores a la calle. No 80.000 y 60.000, 120.000, ¿escuchaste bien? 127.000 es el número exacto, para ser concreto. Y ninguno se acepta, la CGT está durmiendo la siesta, ya. Realmente, no sé qué defiende. El 40% de los trabajadores en negro, sin registro, ni aporte, de previsión social, no hay cobertura de seguro, ni de salud ninguno. Una interrelación inalterable, aún con gobiernos progresistas. Progresistas, o sea, por un lado, te dejan sin vacunas, sin remedio oncológico, ni remedios para enfermedades complejas. Van cerrando el sistema de salud pública cada poco, igual que las jubilaciones, cerraron todas las oficinas de ANC por todos lados. O sea, van a tirarte a la FJP, aquella FJP que le interesa levantarte. Si no te quedás sin jubilación, por más que hayas aportado, no 30, sino 180 años, o 50 años, o 40 años, no importa. Te dejan afuera igual. Una interrelación inalterable, aún con gobiernos progresistas que la sostuvieron en las vertientes sociocultural del neoliberalismo, el posmocapitalismo libertario, como son los movimientos sociales administradores del trabajo precarizado, o la explotación de la miseria, autodenominados como la economía popular solidaria. Es decir, hubo un prólogo, un preludio a este desastre. Nada más que el tipo vino y hace lo que tiene que hacer. Este actúa. Acá no hay lucha política ninguna con esta gente. Estos practican la lucha activa. Te cierra Telan, te cierra Canal 7, te cierra lo que sea, vende las propiedades y nos vemos. Acá va a haber todo un despelote que hacer, expropiaciones, y la mal en balde que nos va a traer un montón de tensiones a nivel... Ojalá que Rusia termine de triunfar y China y se termine con este atlantismo occidental de mierda, porque realmente vamos a tener una lucha importante con los hermanos brasileros, porque los otros compañeros de los otros países están viviendo peor situación que nosotros. Vea, son vertientes culturales que frecuentemente se han agrupado alrededor del concepto del postmodernismo, o postmodernismo corporativo, postmodernismo social, o postmarcismo liberal, que se ha desplegado en el conjunto de Occidente en paralelo al neoliberalismo. Fundamentalmente a partir de la década de los 90 y comienzo de la década del 2000, tras el fin de la Guerra Fría, por ejemplo en Europa, llevando a las potencias económicas a la pobreza estructurada como Alemania, Francia, España, Italia y Grecia, que te cuenten realmente cuáles son los porcentajes de pobreza y te vas a quedar sorprendido. Que vivan en un departamento, que tengan un LED, y no significa que se alcance para llegar a fin de mes, y a veces comen salteado. Y en nuestro país fue con el menemismo de la Rúa, Dualde y el proceso progresista, un Néstor Kirchner maniatado, que le pudo poner un freno a este desastre, pero maniatado, con los ministros de Economía como La Baña, como Roberto La Baña, el vicepresidente Daniel Scioli, ya sabemos que son, La Baña y Scioli, hay fotos de La Baña a lo beso con Macri, y Scioli ya sabemos que es. Y el jefe de gabinete, el camaleón Alberto Fernández, y luego el liberalismo progresista pleno. También el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Enric Dayana, que después vamos a ver cómo forma parte del CARI, Consejo de Relaciones Internacionales, que formó el Foreign Office, el Consejo de Relaciones Internacionales de Rockefeller. Allá, por junio de 1978, fundaron el Consejo de Relaciones Internacionales, donde se planificó la invasión a Irak. Nada más y nada menos, mirá que pibes. Y luego llegó el liberalismo progresista pleno. Todo esto lo encontramos muy fácilmente en el importante papel que las grandes fundaciones y corporaciones transnacionales han tenido en el impulso de las distintas corrientes del postmodernismo corporativo. Casos como Barry Gold, jamás fueron expulsados del territorio nacional con un DNU. ¿Por qué no lo expulsamos con un decreto de necesidad de urgencia? Si hubo necesidad de urgencia. Fue necesario y urgente cuando en la mina de oro veladero en San Juan, que en septiembre del 2015, septiembre del 2015, produjo, antes de las elecciones que ganó Macri, produjo, estoy hablando durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, produjo la catástrofe ambiental irreparable por los próximos 50 años, contaminando 5 ríos con cianur y mercurio, que son afluentes del río Salado que recorre la provincia de Buenos Aires y desemboca en la bahía de San Borombón, en nuestra costa atlántica. ¿Se entiende, no? Entre septiembre, contaminaron 5 ríos, no uno solo, 5 ríos con cianur y mercurio, 5 ríos que son afluentes del río Salado, que recorre, que termina en la provincia de Buenos Aires y desemboca en la bahía de San Borombón. ¿Se entendió bien, no? ¿Por qué nos emitió un decreto de necesidad de urgencia, le dimos una patada en el culo a esto y lo sacábamos de la provincia de San Juan y compañía? Si miren cómo Milay lo hace, sin ningún problema. ¿Cuál es el ejercicio del poder? No entiendo. El desmonte y el exterminio de cientos de miles de hectáreas de bosques nativos, por parte de los psicópatas que quieren eliminar a millones de personas con las catástrofes del cambio climático, son criminales y asesinos, como Eduardo Einstein, Macri, el Toto Caputo, que tienen cientos de miles de hectáreas y están demontando los montes naturales, van a terminar hasta con la yunga, compañeros, van a terminar con la selva tucumano-salteña, están terminando con el monte chaqueño, están demontando directamente, para hacer pools financieros de las hojas, son criminales y asesinos, tampoco las transnacionales locales como Techim, Arcor, etc., jamás han sido intervenidas, expropiadas o expulsadas del territorio nacional, al contrario, le dieron un ATP para pagar a los gerentes durante la pandemia, ¿se acuerdan, no? Escuchemos el audio de diputados, ¿qué son estos sicarios climáticos? La ley ómnibus tiene nombre y apellido, Eduardo Einstein, ese donde el presidente estaba alojado hasta hace poco, es dueño de Cresud, el mayor terrateniente de Argentina, casi un millón de hectáreas tiene, y el que pide que se cambie la ley de bosque a su medida, como tiene el proyecto de ley ómnibus, 120.000 hectáreas ya desmontó, seis veces la ciudad de Buenos Aires, ¿sabe cuánto en su finca los pozos en Salta tiene para desmontar? ¿Qué está protegido por la ley de bosques? 150.000 hectáreas más, que si sale esta ley los va a destrozar, a medida de Eduardo Einstein. Otro beneficiado, Mauricio Macri, a través de SOGMA, ya desmontó 6.000 hectáreas y está pidiendo recategorizar en zona amarilla, que es lo que se quiere cambiar, 10.000 hectáreas quiere desmontar, y este proyecto se lo hace a medida a Mauricio Macri. Otro, Luis Caputo, Ministro de Economía de la Nación actual, ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo, en Santiago del Estero, y tiene miles de hectáreas para desmontar. El Ministro de Economía actual. Glaciares, Ley de Glaciares, pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, y la reforma tiene nombre y apellido de Barrick Gold, que lo viene pidiendo hace años. Tal cual está escrito, lo escribieron los abogados y abogadas de Barrick Gold, el cambio en la Ley de Glaciares. Estas fundaciones que yo les contaba, corporativas, han desempeñado y desempeñan un importante papel para embelezar la credulidad de los incrédulos, lamidos y suyetas, como dije al principio, con programas de responsabilidad social empresaria, empleo de turismo, empresas B, mientras te saquean de manera repugnante, inmunda, la riqueza del país, corrompiendo a los brutos ignorantes funcionarios ejecutivos y legislativos, y judiciales con migajas nauseabundas. Pero el papel de estas grandes fundaciones, de las transnacionales corporativas, ha sido especialmente relevante durante el periodo neoliberal y progresista. No nos confundamos. No nos confundamos. Fundaciones como Roqueferre, la fundación Henry Ford, que asiste al Centro de Estudios Legales y Sociales de Horacio Bervisky, funcionario del 79, que empezaba a funcionar esta fundación, la de Bervisky, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la asociación esta, está funcionando desde 1979, arrancó en plena dictadura, asistido por la fundación Henry Ford. Por eso digo, el papel de estas grandes fundaciones de transnacionales corporativas ha sido especialmente relevante durante el periodo neoliberal menemista, de la dictadura también, del gobierno socialdemócrata de Alfonsín, pero también durante el proceso progresista. La fundación como la Rockefeller o la Carnegie han tenido un papel protagonista en la conformación de los gobiernos estacionarios y de cortes progresistas en Sudamérica. Excepto Brasil, que Lula le puso fin y dijo, yo no tengo intermediarios con mi pueblo, está claro, ¿no? No tengo intermediarios con mi pueblo. Especialmente en el impudio, acá tenés hasta el RAP, la red argentina, la red argentina de política. No, la red de acción política argentina, la red de acción política. Tenés unos 250 lagartos de todo tipo de color mezclado, un personaje, María Eugenia Vidal, sentado al lado de Daniel Arroyo, y dice, no, pertenecemos a la red de acción política argentina, mirá que bien. O sea, ya le están preparando muñecos para seguir explotando, creando una colonia cada vez más profunda, más analfabeta, y más hambriente y miserable con el pueblo. Especialmente el impulso del ego de liberalismo, el progresismo en la región latinoamericana, como el impulso del atlantismo geopolítico, socialdemócrata y liberal en la Europa central, que conduce políticamente los Estados Unidos y Norteamérica, a través, por ejemplo, de la Comisión Trilateral, o la Trilateral Commission, o del Consejo de Relaciones Exteriores, Foreign Council Relations, que he conducido por Néstor Rockefeller y Jerry Kissinger, que han fundado en junio de 1978 en la Argentina, centros como el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, el CARI, que han manejado ministros de Economía y ministros de Relaciones Exteriores de los últimos 48 años. Han tenido, entre sus miembros más notables, a un Roberto Labaña, a un Jorge Enrique Tallana, a un Pilo Bordón, el mendocino, a un Gustavo Vélez, ¿se entiende bien? Etcétera. Así como otros delincuentes que han fundado la Fundación Mediterránea. ¿Sí? Que son organismos de invasión necesarios, pues sus funciones han sido esencialmente en el fomento y despliegue de todas las corrientes del postmodernismo corporativo durante los últimos 30 años en el conjunto de Occidente. Saqueando los bienes de los Estados, sus gobiernos y los bienes de los particulares, particulares, de los particulares, acuérdense, durante el gobierno de Alfonsín, se afanaron 193 mil millones de dólares. Solamente 72 mil millones de dólares de los depósitos de particulares y empresas fueron estirpados, fueron saqueados, robados de los bancos, de las cuentas bancarias, de los particulares y de las empresas. 72 mil millones de dólares se llevaron, ¿se entiende bien? Dólares físicos que fueron trasladados por los camiones de transporte de caudales directamente a Ezeiza a la bodega de seguridad de American Airlines y transportados a Estados Unidos con destinos inciertos y saber nunca dónde carajos fueron. Eso lo denunció, está en la web, el señor Carlos Heller, que era presidente de la Asociación de Bancos Argentinos. Ahora parece ser que le agarró una especie de amnesia, no recuerda, pero está el archivo, tal vez Carlos no aguanta, no soporta archivos, pero están los archivos, las declaraciones de él denunciando el robo de 72 mil millones de dólares físicos en papel moneda constante y sonante, ¿sí? Y después unos 110 mil millones de dólares en cara del cepillo este de López Murphy que emitieron bonos de deuda externa y a cambio de los 110 mil millones de dólares no entró ni siquiera un dólar al Banco Central. Por eso digo, provocando crisis financiera después en todos lados, los bienes de Estados, su gobierno los bienes de los particulares, provocando crisis financiera como la del 2008 del Lehman Brothers en Estados Unidos que terminó hasta con el suicidio del presidente del Credit Suisse en Europa. El pobrecimiento de millones de personas de que se dieron sin casa, los bancos les embargaron las casas y tuvieron que ir a la calle como viven muchos escarpistas en los Estados Unidos. Son los tipos de pobreza, no viven en el rancho de Chapa, pero viven en la calle. Apenas pueden morfar muchas veces en las iglesias evangelistas. Porque es evidente que desde el punto de vista formal son actividades que encajan plenamente con prácticas de responsabilidad social corporativa en tanto han desprestigiado a las organizaciones y partidos políticos fíjense en ustedes mediante la corporación del Poder Judicial al mismo tiempo instalar en los procesos políticos aliquiladores presidentes y ministros que son personas provenientes del sector empresario ¿sí? Corrupto, un sector empresario muy particular, corrupto, ilícito, sin escrúpulos, instalados como outsiders, esos son outsiders, no saben dónde carajo vienen, sin procedencia posible, no tienen sin procedencia y con el lenguaje político, ideológico bancarrota porque no expresan nada, cuando se ha comprobado que sus actividades siempre fueron mafiosas, dañinas y criminales. Escuchemos a Evita que nos cuesta un poco de esto. El pueblo trabajador se está cansando, el pueblo humilde se está cansando, basta de bravatas y de amenazas, no vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces, entonces ya será tarde para lamentaciones, entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón que es la causa del pueblo. nosotros nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz cuando me preguntaron ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir con cerrar los ojos a la realidad, no habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales, no habrá paz en el mundo mientras los pobreros sean carne de cañón en la guerra y brazos de trabajo de la paz. Y no habrá paz y no habrá paz en la República Argentina mientras despotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por cuatro chauces al estar en el que quieren asesinar a los niños de los trabajadores. Evita! Que parece que estuviera hablándonos hoy Evita, ¿no? Sin embargo, nadie duda que son maniobras de dispersión y disolución y disociación ideológica estas boludeces que hacen de rajar gente y compañía del pueblo y de sus grandes ideales y conquistas sociales y legislativas con un DNU discutiendo el DNU discutiendo la ley ómnibus y que excepto sus grandes dirigentes y referentes de este sistema de valores lo más real posible es lo más real posible del falso absoluto. Ya nadie duda que se trata de estrategias destinadas a la manipulación de la conciencia de todos los sectores socioeconómicos y del rol social a través de los medios de comunicación y las redes sociales que sin fundamentos válidos instalan tendencias con rumbo al éxito de ninguna parte de nadie más que de un 60% de la población según dicen las encuestas tal vez es mucho más de la población viviendo en la pobreza ni conclusiones racionales y sólo la expansión del poder de las grandes corporaciones y sus satélites corporativos locales hoy lo vemos en vivo y en directo para secar saqueando a los países como lo han probado primero y luego realizado y hecho con Haití si no miren la noticia de Haití a ver cómo les va una vez más comprobamos que el hecho de que se trate por eso Evita hablaba de la paz que no habrá paz al menos sin fines una vez más comprobamos que el hecho que el hecho de que se trate de organizaciones sin fines de lucro o al menos sin fines de lucro directo legalmente probado esto no es compatible con que sean actividades extraordinariamente dañinas para la sociedad que es el Estado argentino que está siendo desangrado y asesinado por el liberalismo de mi ley y los secuaces corporativos pero no se olviden que esta película comenzó con la progresía durante el gobierno de Cristina como sucedió con la barrigona en San Juan que envenenaron cinco ríos que termina envenenando también al salado de la provincia de Buenos Aires y acá no pasó nada no hubo un decreto de necesidad de urgencia para parar y reparar ese terrible desastre y cómo se armó esta invasión con el voto del pueblo incauto y simplista primero gracias a una dirigencia de oposición que mandaba porque con los discursos confusos y carentes y anémicos de doctrina política e ideología peronista de caudillos mandones en lugar de conductores que informasen y capaciten al pueblo con persuasión docente necesaria luego de décadas de oscuridad y confusión ideológica para contribuir a exterminar al peronismo del justicialismo filosófico ideológico que es el gran peligro del imperialismo lo demás son comparables con baratijas como vemos segundo con la invasión de fundaciones liberales de la extrema derecha porque detrás de la motosierra de mil ley para achicar el estado eliminar el branco central de la república argentina y dolarizar la economía argentina está la fundación Arclas la fundación libertad y progreso desde donde salieron promovidos la canciller por ejemplo Diana Mondino y el secretario de salud Eduardo Figuera Lima que dice no hace falta la vacuna para el dengue total ya va a pasar hay 156 mil infectados murieron casi 112 personas pasa nada necesitaría morir 560 o 1200 para ver si por ahí se mueve el amperímetro la salud pública es una cosa que para que pueda gastarse unos cuantos miles de pesos pueda comprarse la vacuna 80 100 mil pesos y por ahí si siguen los mosquitos va a valer 200 mil o 300 mil pesos la vacuna por eso digo este es un gobierno de exterminio no es un gobierno es una dictadura de exterminio y hay que derrocarla compañeros esta dictadura la fundación libertad y progreso tiene como jefe Alberto Venegas Lynch el jefe ideológico de Milay suponete Martín Simoneta es el jefe de la fundación Arclas sostiene el liderar el cambio hacia una sociedad abierta sin estado sin gobierno sin nada ambas fundaciones fueron es lo que pasa hoy en Haití que no hay gobierno son bandas que explotan al pueblo y nada más ambas fundaciones fueron redactoras del DNU y la ley ómnibus la jefatura disimulada de ambas cuevas de ratas es la fundación Atlas Network que nacida en los años 80 desde 1991 instaló como presidente para las operaciones latinoamericanas con centro en Argentina a un servicio de la dictadura militar que se llama Alejandro Chaufel que fue un servicio de inteligencia de los militares que creó también otra entidad ultraliberal que es Acton y también la orientación liberal de la Universidad Nacional del Centro de Estudio Marco Económico de la Argentina la famosa UCEMA de la que egresaron las bestias como Mondino Krause Ocampo Carlos Rodríguez y Roque Fernández evidentemente estamos estamos como dije al principio en la editorial estamos frente a la estrategia de liberar y las creencias de incautos el tango el tango dice pitucos lamidos y incautos pitucos diría yo lamidos y sus yetas que se la creyeron y vamos a escuchar entonces Alberto Castillo que nos cuenta de cómo es esto que el peronismo es como el tango y el tango se baila y el peronismo se milita de una sola manera escuchemos entonces a Alberto Castillo que nos cuenta cómo se baila el tango gracias 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 Gracias.